VAMOS A HACER 30 VAMOS A HACER 30 NOOOOO ¿Qué pasó? WTF Creo que tenés poca vida Johnny Luz, me tropeó el cuso El que va ahí flotando Hmm... Qué suelto que tengo muchos WTF ¿Qué pasó? Me tiró de la mierda el coso Y quedó flotando ahí en el aire Ah, fuck 50 Estás re guiado hermano Acá 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 Me hace mucho calor Estoy llevando nada, me gusta Y mierda Y mierda No está en mi Mauro No está en mi rojo No está en mi rojo Acá ¿Cuántas le pusiste, eh? Tenía una docena y media. O sea, una docena y media. No, de aquí, digo. Ah, poquito. O sea, dos cucharadas. Dos media cucharada. ¿De qué? Yo sé, así que hay ahí. Ah, pensé que hubieras comprado en vainas. No, no conseguí. No, acá acá no se consigue eso. Uno, digo que generalmente para esta cantidad se le echa dos vainas enteras. Sí. ¿Esto es incoso o tiene que ser unas seis cucharadas? Me encanta el ají en vainas. Yo le voy a poner un poquito. Sí, te lo pongo. Ponen igual a tu gusto porque no sé qué tanto que querés poner. Ah, ya. No hay nada en los ojos que hay que poner. ¿Este le pusiste, no? Sí. No hay otro. Acá es el momento, la verdad, Fer. Me hago mierda, eh. No hay otro. ¡Como, como! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uff! ¿Lo lograste? ¡Si! ¡No, papá! El... ¿Hacer una máquina, boludo? Grabalo, grabalo. Ya está grabado. ¡Ugh!